Apoyo al autismo, le damos el saludo, ahí tienen ustedes a este Brian Ruiz, tremendo jugador que juega allá en el Sporting de Quito, un tremendo jugador, jugadores con mucha experiencia en él, varios jugadores entre 28, 30 y 32 años Vámonos con la alineación de México, sale con Memo Choa con el número 13 Néstor Araujo con el 2, Héctor Moreno tiene el 15, Miguel Ayúm con el 7, Carlos Alcedo con el 3 Rafa Márquez con el número 4, Héctor Herrera con el 16, Jonathan Dos Santos con el 6 Carlos Vela tiene el 11, Javier Chicharito Hernández con el 14 y Oribe, el cepillo Peralta con el número 19 La alineación de México, varias ausencias ya les decíamos tiene el equipo mexicano pero tiene un plantel vaso como para poder luchar y dar una buena actuación cuando vemos la salida de los miembros del ejército mexicano que portaron esa enorme, gigantesca y bella bandera y vamos a ver ahora al equipo nacional de Costa Rica que nos presenta a nuestro invitado de lujo el pelícano, Hernán Mezco Sí, Costa Rica línea con Keiro Nade, portero, línea de 3, Acosta González Calvo, dos laterales, Gamboa en Matarrita, con dos contenciones a Sofei Faselzo, con dos volantes de llegada como es Bolaño, Brian Rees y con un delantero que es Venenas Participo de Costa Rica dirigido por Óscar Ramírez que tiene 52 años, un hombre que inició muchas veces esta camiseta de la selección nacional Sí, Óscar Ramírez fue asistente mío durante 5 años, ¿verdad? Ya pues nos separamos, él siguió con sus éxitos y hoy con mucho mérito está dirigiendo la selección de Costa Rica que hoy está en primer lugar Pero además fueron compañeros en Italia 90 Sí, fuimos compañeros, él fue un muy buen jugador, un buen mediocampista y él fue titular en el 90 En Italia 90 que Mezco fue castigado por aquel problema de los cachirules, ¿te acuerdas? Sí, claro Y Costa Rica tuvo una gran actuación, me tocó relatar todos los partidos de Costa Rica gran actuación ante Suecia, ante el equipo de Escocia y ahí jugaba con hijo Gabelo, Menfor, Ramírez, en todos muchos, ¿no? Sí, sí, ese fue el primer mundial que asistió a Costa Rica haciendo historia porque esa selección no jugaba ni un jugador afuera del país Digamos cómo se ve y cierta y después dimos la gran sorpresa en ese mundial ¿Y el técnico era? Perfecto Boraminovich, que dirigió Menfor, que dirigió a Costa Rica A dirigir como el mundial antes Hizo una gran actuación, el gran beriboy y los chicos aplaudiendo en este momento a la enorme presencia de costarricenses ¡Pura vida! Se respira también aquí en Santa Úrsula Así que todo listo para el arranque del partido Última, no lo decía, última presencia del cuadro de Costa Rica en la eliminatoria aquí en este estadio sacaron un muy valioso 0x0 antes del mundial de Brasil 2014 Aficionados El ámbito dice, aficionados, que viven La intensidad del fútbol, vamos, muchachos Y en el toque largo, bien El equipo mexicano de Costa Rica arrancó con pelotazo buscando la primera a hacer daño el cruce de Gamboa en el monte El titán Salcedo, usted ha habilitado como lateral por derecho, trajo ¡Cuidado ahí! ¡Chincharo! 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 ¡Gol! ¡De México! ¡El gol 45! ¡El gol 45! ¡Alcanza Jaret! ¡Alcanza Jaret! ¡Está haciendo Chichero! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! Pasaron nueve meses para que Chicharito volviera a anotar con la selección nacional Muchos se habló esta semana ¡Es el gol 46! Es el gol 46, empata Jaret Borghetti Muchos se habló esta semana de la posibilidad de anotar esta noche Solamente pasaron 7 minutos para que Chicharito lo hiciera Lo logró y se convierta junto a Jaret Borghetti en el máximo goleador en la selección mexicana Una excelente anotación Muy rápida la jugada por el centro Y la definición ante la salida de Keylor Navas impecable Sí, un excelente pase de la verdad Chicharito que llega al espacio Un Gamboa que no cierra Un equipo de Costa Rica que juega a una línea 3 Se separa como una línea 4 Obviamente que picando el espacio de Chicharito Pues toma la ventana, está al frente al marco y completar el primer gol Y su vida para Ian Grace, vea en la barriga Tiene servicio Llega la base de atrás ¡Gol! Néstor, 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 Néstor Aronso en el cabezazo que se le escapa a Keylor Gol de México El gol, lo platicamos todos Es un remate a muy poca distancia después de un tiro de esquina en segundo poste Keylor Navas alcanza a reaccionar Pero no lo suficiente como para poder sacar esa pelota Se impone muy bien esto de Araujo No me parece para nada que sea un error de Keylor Navas Insisto, es muy cerca el remate Le queda debajo del cuerpo Pero el cuerpo ya estaba dentro de la portería No hay la menor duda que el remate de Araujo pasó la línea de golpe Era el mejor Yo se los había anticipado Que les dije que era uno de los fuertes que tenía México, ¿verdad? México tiene jugadores muy altos Muy buenos de cabeza Y obviamente que este tipo de cosas iba a pasar Y como dicen, para mí no fue culpa de Keylor Porque está prácticamente debajo del marco Pero entonces era algo que había que prevenir antes de que pasara Araujo es un tremendo cabezador de opinión Chiquis, ahí en la cancha Cuando peor jugaba México se encuentra con la pelota Quieta, arriba Gana Néstor Araujo Remate, estábamos muy cerca de la portería Para mí ese error de Keylor Navas Ya había llegado la pelota y se le escapa por abajo Ojo, no es el primer error de Keylor Navas Que también ha tenido errores con el Real Madrid Oye, Chiquis, pero viene recorriendo El remate es dentro del área, chica Pero ya estaba allá, me supuestamente Bueno, no se ha hecho un cabecito Sí El árbitro central del grande final Señoras y señores El equipo mexicano está ganando 2 a 0 Costa Rica con los goles de Chichiro y Garouzo Regresando Damos su sobre en la fe azteca, señor Panda Sí, vamos Le cedo el honor Muchas gracias, ahí estaba Keylor Navas y su selección Todo listo para el partido Y va a empujar la selección de México Qué pelota metían Y fíjense, el chicharito Sí, señor Javier Hernández A los 7, vio A los 7 En el de la buena suerte Y así entonces igualaba la marca de máximos goleador Junto a Javier Borghetti Pero hay que decir que el pase de Carlos Vela fue espectacular Al minuto 9, 2 más tarde Se encienden las alarmas Aquí vemos todavía con nuestra tecnología Unitec El gran gol que consigue la selección mexicana Y que deja un poco desconsolada la selección de Costa Rica Gran jugada del jugador de la Real Sociedad Nos vamos al 9 Se encienden las alarmas en la selección mexicana Yancarro González Sobre el chicharito Aquí Le entró con todo Le entró con todo Se queja con tono en la rodilla Pero dice que puede continuar Quería más el chicharito Hernández Y no quería perderse La fiesta Que tendría México en el Estadio Azteca Y la fiesta Quería la selección de Costa Rica 13 minutos Un balón que vino dentro del área Tras un centro de bolaños El cabezazo fue de caldo Pero ahí estaba Memo Ochoa Hoy titular para la selección mexicana Y me pregunto ¿Está listo o no está listo señores? Fue figura Memo Ochoa a Carlos Vela Que le pega de surda Aunque le cambiaron la banda Y tenía totalmente desconcertada A la defensa de Costa Rica Keylor Navas con una atajada espectacular Pero mire esto El minuto 25 Herrera que recupera esa pelota En el fondo Vela El centro Y esa pelota por ahí Oribe Peralta ¿Qué te pasó, Oribe? Hoy no estás muy hermoso, ¿no? Cepillo Pero estuvo cerca el segundo Para la selección mexicana Costa Rica Que le tenía que soplar Sí, Costa Rica En el primer tiempo Generó jugadas Pero no pudo concretarlas Al 45 Tiro de esquina Que cobra Carlos Vela Y el cabezazo de Néstor Araujo Conseguía entonces La selección mexicana El segundo gol En el Estadio Azteca Se le fue entre las manos A Keylor Navas ¿Tiene que ver una jugada A Keylor Navas? No, no, no Para mí no quiero Pero ya estaba adentro Sí, pero estaba mal parado Estaba mal parado Keylor Navas Y así México Entonces Conseguía el 2 por 0 ¿Y quién venía, Luis? Jorgen Damm Para buscar un poco más De velocidad De la selección mexicana Y luego iba a llegar Esta jugada A minuto 64 El chicharito El pase para Jorgen Fíjense el baile Que estaba dentro del área Por aquí buscando Los enganches Aunque salió Keylor Navas Y solamente fue Una jugada Con mucho peligro ¿Qué baile? ¿Cómo pasó? Después no supo Entonces entraría Raúl Jiménez El 9 del tri De Juan Carlos Osorio Nos vamos hasta el minuto 86 Costa Rica No pudo concretar Grandes jugadas Sobre todo en el segundo tiempo Molina con el paso largo Para Damm Que se vuelve a quedar Solo, solo, solo Mírenlo, solo Porque ya había salido Navas Y hay Raúl Jiménez La que se pierde Era el tercero Para la selección mexicana Con la puerta abierta Y se la comió Este era para un resultado Un poco más amplio La de Oribe Perante En el primer tiempo Y la de Raúl Jiménez En este segundo tiempo Pudo haber sido Fácil un 4 a 0 Para la selección mexicana Y ahí nos vamos A la teca